Se da la partida de la segunda del programa. Toma la punta por el medio Barón Gitano. A su costado Amir Beirut, cerca a Modesquad, cerca a la baranda Pensador y por los palos lo hace París. Por fuera ha comenzado a ganar terreno Rolling Boy. Ha recorrido los primeros 300 metros con Amir Beirut dominando. De inmediato mejora Modesquad para pasar al segundo lugar. En el tercer puesto ha quedado por fuera Rolling Boy. En el cuarto lugar por dentro marcha Barón Gitano. Van ingresando de esta manera a los últimos 400. Amir Beirut, Modesquad pelean cabeza a cabeza. Cerca a Rolling Boy, cerca a Majestic Herbas y muy abierto lo hace a Dios gracias. Faltando 250 para la meta dominó Modesquad. Amir Beirut quedó a cabeza. A cuerpo medio Majestic Herbas. Último 100 Modesquad, un pescuezo, medio cuerpo de ventaja. Majestic Herbas pasa al segundo lugar. Primero Modesquad, llegan a la meta. Segundo Majestic Herbas. El tercer puesto en línea, Dios gracias, con Amir Beirut. Luego Pensador. Más atrás finaliza Barón Gitano. Gana la segunda carrera del programa. El número 5 Modesquad con Víctor Fernández.